¡Hola chicas! ¿Cómo están? Este es un nuevo video del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima del cuarto grado de primaria en el área de comunicación. El tema que veremos hoy es un tema muy interesante que ya hemos visto parte de él en un video anterior. Lleva como título, me divierto con un poema. Bueno chicas, con toda esa buena actitud empezamos la lección de hoy. Antes chicas, no se olviden que es muy importante que tengan a la mano para trabajar el día de hoy su libro de área de comunicación y también su diccionario que nos va a ayudar a conocer las palabras que aún no conocemos. Bien, una vez que tengan su libro y su diccionario a la mano, vamos a empezar. Antes les tengo que decir que tienen que ubicar la página 50 de su libro de comunicación. Y el propósito de la sesión de hoy es, leemos y opinamos acerca del contenido de un poema a partir de la experiencia y el contexto. Ahora sí, viendo esta imagen, van a recordar que lo vimos también en un video anterior, ¿cierto? Hablábamos de cuáles son las partes de un poema. Recordemos que tiene el título, la estrofa y versos. Versos era cada una de estas líneas. Y la estrofa estaba compuesto por versos y se separaba una estrofa de otra por el punto y aparte. Muy bien, sabiendo eso, entonces vamos a ver lo siguiente, las ideas previas. Bien, tenemos aquí el título de un poema que dice, De ser como soy me alegro. Y vemos aquí a dos amigos abrazados y están caminando, chicas. Entonces, viendo el título y la imagen, ¿de qué creen? ¿De qué creen ustedes que tratará este poema? Muy bien, las escucho. Otra pregunta. Vamos a ver si me responden bien. ¿Este poema está dividido en párrafos o estará dividido el poema en estrofas? Muy bien, ustedes saben que el poema no está dividido en párrafos, sino le llamamos estrofas. Continuemos entonces. Bien, niñas. Para leer y comprender mejor un texto, debemos hacerlo en tres momentos. Estos tres momentos son antes de leer, mientras o durante la lectura y después de leer. En estos tres momentos, hacemos diferentes preguntas y las respondemos para comprender mejor lo que estamos leyendo. En la diapositiva anterior, hemos hecho el primer momento antes de leer, respondiendo esas dos preguntas sobre el título y la imagen, ¿recuerdan? Ahora quiero que tomen su libro de comunicación y busquen la página 50. ¿Ya la ubicaron? Bien, ya tenemos ahora la página 50 y van a observar ahí que tenemos el poema De ser como soy, me alegro. Vamos a leerlo juntas. De ser como soy, me alegro. De ser como soy, me alegro. Ignorante es quien critica. Que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. Y dijo así. De los pies a la cabeza soy un hombre competente. Nado contra la corriente sin humillar la cabeza. Si es orgullo o si es torpeza, mi modo de ser celebro, lo tomado lo reintegro, pago favor con favor. Y si negro es mi color, de ser como soy, me alegro. Dentro de mi rectitud tengo un corazón muy grande. Sirvo a cualquiera que mande y al mandar pongo virtud. No extiendo esclavitud el trabajo dignifica. Y donde el grande se achica al ver que el rico se abaja, siendo libre el que trabaja, ignorante es quien critica. Miro con gran displicencia a quien ponga mala traza, porque le asuste mi raza y le asombre mi presencia. Y si alguno en su insolencia me compara con un cuervo, tal injuria desintegro con esta frase tan corta. Si no molesto, ¿qué importa que mi color sea negro? Bien, vamos a parar un momentito antes de continuar con el poema y vamos a hacer el segundo momento que es mientras lees. Tenemos dos preguntas. ¿Has podido identificar el mensaje del título? ¿Qué quiso decir el autor con la expresión nado contra la corriente? Bien, con estas dos preguntas nos ayudamos a entender mejor lo que estamos leyendo. Vamos ahora a continuar con la lectura del poema que está en la página 51. Ni el color ni la estatura determinan el sentir, yo he visto blancos mentir cual menguada y vil criatura. Por esto mi conjetura no es dogma que se complica, muy claramente se explica que viviendo con honor, nacer de cualquier color, eso a nadie perjudica. Bien, este poema es de Nicómedes Santa Cruz y vamos a hacer ahora el tercer momento que es después de leer y tenemos aquí algunas preguntas. ¿Puedes decir que al leer el texto reconociste en él la musicalidad? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema del poema que acabas de leer? ¿Y por qué debemos sentirnos orgullosos de lo que somos? Bien, chicas, estas preguntas que están en los tres momentos, antes, durante y después de leer, lo van a responder en su cuaderno. Ahora, si encuentran palabras que no entienden, van a utilizar su diccionario, van a buscar las palabras para poder entender mejor las preguntas y poder contestar. Continuemos entonces. Bien, chicas, ahora vamos a conocer cuáles son las características de un poema, que lo hemos observado en el poema que ya hemos leído también. Bien, las características de un poema son que generalmente están escritos en versos y estos versos se agrupan en estrofas. Otra característica es que por lo general los versos riman. Bueno, hay poemas en los que no hay versos que estén rimando. Expresa las ideas, sentimientos y emociones del autor. Y otra característica es que posee ritmo y musicalidad. Ahora tenemos un reto. Responde las preguntas que te ayudarán a reconocer la organización del problema. ¿Cuántos versos hay en la mayoría de estrofas? Muy bien, hay diez versos, que son esas diez líneas que hay por cada estrofa, ¿cierto? ¿Sabías que el autor de este poema se le conoce como un gran decimista? Bien, ¿conocen ustedes qué significa la palabra decimista? Van a buscar en el diccionario para que conozca qué significa decimista. Pero yo también les voy a ayudar diciendo que un decimista es la persona que utiliza una combinación de diez versos por estrofa. Entonces van a contar cada una, que en cada una de sus estrofas de este poema tiene diez filas, diez versos. ¿Ya? ¡Listo! Y la otra pregunta es, ¿qué relación encuentras entre la primera estrofa del poema y las demás estrofas? Muy bien, yo sé que lo han respondido muy bien. La relación que existe entre esa estrofa que está en medio al empezar el poema es que cada verso de esa primera estrofa aparece al final, es el último verso de cada una de las estrofas siguientes, ¿cierto? Incluso la letra es igual. Muy bien, la segunda pregunta dice, ¿qué preguntas te harías para reconocer el contenido del poema? A ver, piensen, ¿qué preguntas harías para reconocer el sentido y el contenido de tu poema? Pudiera ser de qué trata, sobre qué o quién habla, etc. Dios te hizo tan bien. No se te equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Bien, niñas. Hemos terminado el video del día de hoy. Hoy hemos aprendido cuáles son los momentos de la lectura y a leer las partes y saber las características de un texto poético. Recuerda, si sales a pasear, usa mascarilla. Hay que lavarse muy bien las manos y al jugar mantén la distancia. Nos vemos en un próximo video. Mil bendiciones. Chao.